Saludos, aquí arranca la retremisión de este partido, estén atentos, sintiéndolo en el alma tendrán que aguantar los comentarios de Lama y de González, esperemos que este partido de Liga sea entretenido, no sé si hago bien en esperar mucho para darle comienzo al partido. Hola Manolo, hola a todos, la verdad es que es un privilegio poder disfrutar en directo de este fantástico día de fútbol. El equipo local salta al campo con los siguientes nombres. Son cada vez menos los equipos que usan esta formación, pero este entrenador es de la vieja escuela y sigue apostando por el 4-4-2 clásico, a ver qué tal le va. Y el equipo visitante apuesta porque 11, Antonio. Finalmente el técnico se ha decidido por un 4-5-1, aunque con la particularidad de que dos de los hombres del medio campo actuarán como media puntas. Vamos, que apuestan por lo ofensivo, ofensivo. Saque de centro y los nervios ya tienen que estar a flor de piel, comienza el encuentro. La pierde, se cambia en las torna. Balanzado hacia el rival, sus intenciones son claras. El balón va más rápido que yo, cambia la posesión. Bien recuperado el cuero. Falla por completo en el pase. Perucci. Creo que hoy el equipo de casa no va a tener un partido demasiado cómodo. Tienen que enfrentarse a un hueso duro de Robert. Es un visitante de lo más indeseado, de esos que llegan de improviso y te fastidian la tarde de relax. Tiene tiempo para colgarla. Las triangulaciones. Esa es la clave para tener el balón y moverlo bien. Mandelín en Orsay. Bueno, pues le saca la amarilla por aquella acción previa. Yo tenía mis dudas al ver que dejaba seguir, pero diría que ha acertado. ¡Ese avance puede ser peligroso! Puede llegar el centro desde la banda. ¡Mantra, mantra, 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 mantra! El portero lo está abordando González. Sí, Manolo, sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción. ¡Córner bien sacado! ¡Consiguen rechazar el córner! ¡El cuero se acerca en zona peligrosa! ¡El pase que puede salir de sus botas! ¡Buen balón al medio! ¡Lástima que no hubo quien lo enganchara! ¡Buen balón al medio! Y el balón cambia de manos. ¡Buen balón al medio! ¡Martínez! ¡Buen balón al medio! ¡Buen balón al medio! ¡Buen balón al medio! ¡Buen balón al medio! Busca ese hueco en la defensa rival para deshacer el empate. ¡El árbitro deja seguir! ¡Perucci! Puede jugarla con sus compañeros. ¡Pase que se adentra con mucho peligro! Abre la jugada retrasando Fernández Gol, gol, gol Ha marcado el primer gol del partido Su equipo obviamente Se pone por delante en el marcador Aquí volvemos a ver el gol Que llega gracias a ese buen balón atrás Y ha definido desde muy cerca Imposible fallar Este tanque inaugura el marcador Recuerden 1-0 López Buen pase Pero amigo mío Para el rival Ojo que hay opciones de contraataque No encuentran el hueco Pero siguen tocándola Tenían una ocasión de oro Pero el portero ha hecho gala De sus increíbles reflejos Es que apenas tenía tiempo para reaccionar No sé ni cómo lo ha hecho Un córner de manual Y la defensa de Camila Grosamente un balón Que ya se colaba en la portería Desde luego Ese rechace ha sido Absolutamente providencial Saca en corto Para un compañero El árbitro indica Corner Un segundo gol de ventaja Vendría de Perla Magnífico saque Pues el sonido del silbato Nos manda a todos al descanso Le pondría una buena nota A los primeros 45 minutos Que ha jugado este hombre Paco Hasta ahora su gol Es el que le permite A su equipo Ir por delante en el partido Así que buena primera parte la suya En juego el segundo tiempo A ver qué nos espera Lava Que bien la tocan sin prisa Pero lo ha hecho El gol del empate O en robo Pero despejará Perucci Si lo vendan como yo Se van a lanzar a la contra Ojo Progresan en ataque Y esa puede ser buena Buen balón a la zona de peligro Que bien defendió esa acción López Que bien mueven la pelota Para abrir la defensa Se está acercando con peligro Se está acercando con peligro Ojito con ese pase El balón cambia de dueño Se la lleva atrás en la entrada Pero peligro en esta contra Correcta la defensa Recuperando el balón Lava Que bien ha interceptado Ese ataque Fernández Cordillo No les hace falta Mover más la pelota Para administrar Tranquilamente el marcador Ojito que la puede liar Pase con mucho peligro El cuero se acerca En zona peligrosa Que buena presión En ataque No duda ahí Gol, 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 gol Gol, 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 gol Y con este gol Se ponen dos por encima En el marcador Paco Hombre, la remontada Es difícil Pero cosas más extrañas Se han visto Este es el gol De nuevo Mira como todo parte De una recuperación De balón Tras un esfuerzo coordinado En la presión Sobre el rival Digna de admirar Esa acción, eh La bola vuelve a rodar Y aventajan ya Por dos a cero Está atravesando todo el campo Buscando la meta contraria Buen trabajo defensivo Buen trabajo defensivo Pasa la zona de peligro Y providencialmente desvía el tiro Le ha faltado el canto De un duro para notar Me gusta ese balón en profundidad Mete un balón en la zona de peligro Tiene opciones de centro Se incorpora a la carrera Falla el pase Y lo recupera el rival Gol, gol, gol Gol, 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 gol Gol Parecía imposible Pero gol, gol, gol Pues este gol Amplía su ventaja Ya podemos decir Que hoy se lleva la victoria Sí, señor Este tanto solo hace Que refrendar su triunfo Qué duro se hace en estos minutos Cuando vas perdiendo por tantos goles Estarán deseando que acabe el partido Dime cuánto más, Antonio Pues nos ha estudiado mucho el árbitro Un minutito de descuento Final Y mira cómo vuelan los puntos De este estadio No quiero ni imaginarme Lo que será el vestuario del equipo En unos minutos Seguro que habrá más de un grito Ha jugado a un nivel excepcional Para mí, imparable Imagino que estará muy contento con su trabajo Ese doblete ha sido vital para el triunfo del equipo Gracias por ver el video